Hola mis chicas hermosas, bienvenidas sean todas a mi canal Ideas Creativas para Ti. Mi nombre es Clarice Flores, por si tú no me conoces. Y bueno, miren, en esta ocasión les traigo esta bonita idea que pueden realizar para regalar en este 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Así que si quieres ver cómo fue que la realicé, te invito a que te quedes viendo el video hasta el final. ¡Empezamos! Bueno, vamos a necesitar un portarretrato del tamaño que tú elijas, una hoja blanca o de color, dependiendo también de cómo tú la vayas a decorar. Fotografías de la persona a la cual le vayas a dar ese detalle. Yo aquí voy a utilizar recortes, pero tú ahí vas a poner la fotografía que tú elijas. Puedes utilizar este tipo de etiquetas o hacer corazoncitos de foamy a diamantado. Y plumones y lapiceros. Y bueno, vamos a tomar nuestro portarretrato y le vamos a quitar la pieza que traen atrás. Y vamos a medir lo que es nuestra hoja. Yo lo voy a hacer así para que me quede exacto a lo que es el cuadro. Aquí nada más le vamos a doblar y vamos a cortar donde nos quedó nuestra marca. Y bueno, aquí ya que lo tenemos cortado, vamos a tomar nuestra fotografía, la que tú vayas a elegir. Yo aquí tengo estos, como te digo, recortes y voy a utilizar esta que es de unos novios. Y le voy a hacer como una forma ovalada de las orillas. Y la voy a pegar en el centro de mi hoja. Tú puedes escoger ponerla en el centro, en una esquinita. Ya eso es dependiendo de cómo tú la quieras poner. Bueno, aquí le voy a aplicar silicón y lo voy a poner en el centro de mi hoja. Esta manualidad es muy fácil de realizar y muy económica. Así que las invito a que la hagan. Algo así es como nos tiene que ir quedando. Y ahora yo le voy a poner unas letritas en color rojo. Le voy a poner love. Así que tú le puedes poner te quiero mucho si es para alguna amiga, un te amo o algo así. Y bueno, yo una vez que tenemos escrito nuestras letritas con rojo, lo voy a remarcar con un plumón muy delgadito para que resalte lo que son mis letritas. Y bueno, una vez que ya tenemos terminadas nuestras letras rojas, voy a buscar en internet unas frases de amor y esas las voy a escribir. Pero antes le voy a poner lo que son estos corazoncitos que hice con Fomi diamantado. Entonces voy a buscar en internet algunas frases y las voy a escribir. Yo no tengo muy bonita letra, pero tú trata de ponerle unas letras bonitas o incluso puedes ir al internet e imprimir algunas frases en distintos tipos de letras. Y se las puedes pegar a lo que es esta hoja y te va a quedar muy bonito. El chiste es aquí usar la imaginación y si se dan cuenta, esta manualidad o esta idea es muy, muy económica y espero que la hagan. Bueno, yo una vez que tenemos escrita bien en diferentes tipos de letras nuestra cartita de amor, la voy a poner en lo que es nuestro portarretratos y lo vamos a cerrar. Bueno chicas, espero que esta idea les haya gustado. Ya saben que si es así, déjenme un comentario en la partecita de aquí abajo. Y bueno, así es como nos queda esta bonita idea que hoy les traigo para regalar en esta fecha tan importante que es el Día del Amor y la Amistad. Espero que la realicen y ya saben que si es así, las invito a que se suscriban a mi canal, me dejen una manita arriba y lo compartan. No olvides dejarme tu comentario y activar la campanita de notificaciones. Para que no te pierdas nada del contenido que estaré trayendo para ti. Y bueno, aquí también les voy a dejar otras ideas de internet de cómo puedes decorar este tipo de manualidades. Hasta la próxima chicas y chicos, los quiero mucho. Bye bye. Chau.